Hola, les habla Omaira y en este video os muestro las diferentes formas de cambiarle el tamaño a una figura. Así que voy a ir a este icono y voy a seleccionar una figura dando dos clics encima de ella. Cuando la figura abre, ustedes van a ver estos iconos rojos alrededor de ella. Hay tres modos diferentes. Cada vez que presionamos encima de ella nos va a ir cambiando el modo. Este que vemos aquí es el modo de rotación, donde vamos a poder rotar nuestra figura. Cuando yo hago clic nuevamente encima de la figura, voy a obtener un segundo modo y este es el modo de trabajo, donde yo voy a poder diseñar o cambiarle la forma a nuestra figura. Y si le doy otro clic encima a la figura, voy a tener un tercer modo. Este modo que muestra unas flechas alrededor es la que utilizamos para cambiar el tamaño a nuestra figura. Para cambiar el tamaño de ancho o alto al mismo tiempo o en forma proporcional, yo voy a mantener presionada una de las flechas de las esquinas hasta llevar la figura al tamaño que yo quiero. Si por el contrario, lo que yo quiero es cambiar el ancho o el alto de la figura individualmente, entonces yo voy a presionar y arrastrar una de las flechas de los centros. Con esta flecha del centro de uno de los lados, vamos a poder cambiarle el ancho a la figura. Y arrastrando esta flecha del centro de arriba o de abajo, vamos a poder cambiar el alto de nuestra figura. Otra forma de cambiar el tamaño a una figura es utilizando estas casillas que vemos aquí. Aquí cambiaremos el ancho y en esta que dice H vamos a cambiar el alto. Vamos a suponer que yo quiero que mi figura sea 4 pulgadas de ancho. Voy a escribir 4 y una cosa que tenemos que tener bien, bien, bien en cuenta es que si este candadito está abierto, yo voy a poder cambiar el ancho o el alto individualmente sin que se me afecten los dos. Así que escribo 4 y presiono Enter. Si yo quiero que la figura mida 5 pulgadas de alto, voy a escribir 5 y presiono Enter. Noten que solamente el alto de la figura cambió. Ahora, si yo quiero que el tamaño cambie proporcionalmente, entonces tengo que cerrar el candado. Y cuando yo escribo el ancho que quiero o el alto, vamos a cambiar el alto y vamos a poner a 3 pulgadas de alto. Cuando yo presiono Enter, vean que el ancho y el alto cambiaron automáticamente. Nosotros también vamos a poder cambiar el tamaño de la figura utilizando el sistema métrico. Ahora yo quiero que la figura mida 5 centímetros. Así que yo voy a escribir 5, C, M y me voy a asegurar que el candado esté cerrado. Ahora, cuando yo presiono Enter, la figura mide 5 centímetros. Y lo podemos verificar abriendo este. Si lo tienen cerrado, vamos a abrir aquí en este icono y vamos a buscar el icono de regla que es para medir. Si lo tienen aquí en otro sistema métrico que no sea centímetros, entonces lo cambian a centímetros. Porque cambiamos el tamaño de la figura a centímetros. Ahora, cuando yo me paro encima de la figura, vamos a ver aquí, donde me enseña la información de la figura, y vamos a ver que esta mide 5 centímetros de ancho. Ahora, vamos a salir de aquí y vamos a suponer que yo quiero que mi figura tenga el doble del tamaño que tiene ahora mismo. Lo primero que tengo que hacer es verificar que el candado está cerrado y voy a escribir 200% en el ancho. 200% y presiono Enter. Ahora, al presionar Enter, mi figura va a tener el doble del tamaño que esta tenía. Ahora, yo quiero que mi figura sea un tercio de su tamaño. Así que voy aquí al ancho y voy a escribir 300% R. Cuando yo presiono Enter, la figura va a ser un tercio de su tamaño. Nosotros también podemos trabajar en fracciones. Vamos a suponer que yo quiero que mi figura mida 1 y media pulgada. Así que voy aquí y voy a escribir 1, espacio, y este espacio es bien, bien importante. Y luego del espacio voy a escribir 1 slash 2. Cuando presiono Enter, la figura va a medir 1.5, que es una pulgada y media. Ahora bien, yo tengo este corazón. Con este corazón es un poco diferente. Este corazón, si vemos, tiene un espacio en blanco. Este corazón no mide 3.48 pulgadas, como dice aquí. Este tamaño es el tamaño de este cuadrado que nosotros vemos. Esto se debe a que, para hacer ese corazón, se utilizó la curva de cierre para diseñarlo. Para arreglar este problema, nos vamos a ir aquí, a esta herramienta, y vamos a presionar donde dice Flatten Pack. Y ahora sí, le voy a poner OK, y ahora sí, podemos ver que el tamaño real del corazón son 2.79. Por último, tenemos un conjunto de figuras como este, y todas las piezas de la figura se encuentran separadas. Para yo cambiar el tamaño de ellas, simplemente voy a seleccionarlas, y presionando una de las esquinas, puedo arrastrar y llevar la figura al tamaño que yo deseo. Ahora, vamos a suponer que yo quiero cambiar el tamaño donde esta pieza en particular mira 4 pulgadas. Para esto, yo voy a seleccionar la pieza, y me voy a fijar que mide 2.91 para redondearlo. Ahora, tengo que buscar mi calculadora, y yo voy a tomar el ancho de la figura que yo deseo, el ancho que yo deseo que mi figura sea, que es 4 pulgadas, y lo voy a dividir entre el ancho que la figura tiene ahora mismo, que es 2.91 para redondearlo. Así que entre 2.91 es igual a 1.37. Ahora, este total yo lo voy a multiplicar por 100, y me da a 137.46 para redondearlo. Así que este total es el que yo voy a escribir aquí en el ancho. Pero antes de yo escribir en el ancho, yo tengo que asegurarme que todas las figuras van a aumentar la misma cantidad. Así que yo voy a seleccionarlas todas, voy a escribir 137.46%, voy a asegurarme de que el candado está cerrado, y voy a presionar Enter. Como vemos, ahora toda la figura cambió, por lo que mi proyecto no se dañó, y la figura que yo quiero a 4 pulgadas está a 4 pulgadas. Acuérdense que redondeamos. Así que ahora, si yo quiero, mi figura va a caer exactamente en la posición que yo deseaba. Bueno, esto es todo para este proyecto, así que nos vemos en el próximo. Gracias.